Vamos a dedicar el siguiente tema para todos los comandos de España que se encuentran en esta ocasión para toda la pequeña y turutita la bella Nosotros estamos trabajando por este tema y es un tema que nos hiciera el grupo Colmillo Se nos vamos a dedicar en especial para ese tipo de Sánchez y para toda la gente que nos acompaña, el tema lo dice Todo México, en la región, es un territorio, es fuerte Todo México, en la región, es un territorio, es fuerte Corre que corre, fuera que volamos, ya llegaron La 3HC, donde les doyán, hoy con el chino a mayor Es de la Cumbia Sperm, grupo Colmillo, escucha Hoy, hoy, disciplina libertario, es un móvil consentido Para toda la organización A esta clase de Cholo, hoy, 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 el chino a mayor, a Chihuahua Este ritmo de aquí, los traigo Sema de invitado especial, a la pubis, cubiana, 100% por Porcame, esos chicos aquí La gente que ha curado un baile de sonidero Tema de invitado especial, para el carnet S Para la tena de café, Mari, Marisa, Chuy, Loma, Goni, Rocky Bienvenidos hoy Este es la conciera de los Spermi Toda la gente vamos a bailar Ritmo y Gonzalo El grupo Colmillo Soneto, Rando, Spermi Esta clase de Unión, HDS No hay por qué sufrir, no hay por qué llorar El tribunal, machicón, si es de bien apoyar Organización, son amigos, advención El cocheco, maltene, roj, fierro, morfi País a palpado, Bona, Erika Hoy, su revolución, Chivo Mayor Este es la pubis, perpino Deberías estar en gloria Y los burros de vos, ¿quién te va a llevar en su memoria? Desde Chicharón, y Ohio, y esos panes son locos Y están bailando Y cada día sonando De Santa María de Prunidad, le venimos a apoyar Por la atención y escucha A muchos más pasados que en Rojo Son Maradillo y Rosario Y a los que visitan ahí Y a los que vengan 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 ahí Quisiera ser un de la ruta para pegarse y una comunita para su amigo contenido. Yo soy un chico mayor, lo seguimos. Yo soy un chico mayor, lo seguimos. Yo soy un chico mayor, lo seguimos.